¿Cómo han estado? A ver, cuéntenme. Bien, gracias a Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenido, Jeremy, buenos días. Hoy estoy desde abajo, hoy te veo en las alturas. Sí. Qué lento, mi amor, hoy sí estás en casita. Correcto. Ok, buenos días. Dominique, Dulce, Mackenzie, Adriana, Otto, Jovab, Sofía, April, Javier Tolentino. Bueno, yo sé que es José Ángel, pero ahí se puso Javi. Santiago Cifuentes, Vivian, Valentina, Valente. Hoy está tu nombre como en francés, Valentina. Valente. Hoy te llamas Valentu. Valentu. No pusiste Valeria, mira tu nombre, lo pusiste corto. Valentu, dice ahí. Daniel, Enrique, Telma, Javier, Santiago Vázquez, Dailin, Vanessa. Todavía te digo Dailin, mi amor. Isabelita, Derek, Esther con cámara apagada, Valerie con cámara apagada, no las puedo ver. Ok, mis amores, muy buenos días. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Rápidamente voy a pasar listo. Buenos días, Liz. Buenos días. Voy a pasar lista y me regalan un corazón, ¿ok? Vamos, pues. Valentina y Vanessa. Santiago Cifuentes y Dulce. Mackenzie y Javier. Esther y Dominic. Esther y Valer y su cámara. Daniel y Oliver. Oliver no está. Derek y April. Jeremy y Otto. Yo puse así, sí, sí, sí. Isabela y Sofía. Yo va a vi a Ángela. Yo va a sí, lo vi. A Ángela no me recuerdo haberla visto. Ángela no está, ¿verdad? Ángela a la una. Ángela a las dos. No, no está. Vivian y Adriana. Vivian y Adriana. También ya la saludé. Telma y Madayí. A Telma sí la saludé. A Madayí no. No ha ingresado entonces. María Ángel tampoco ha ingresado. Rosita acaba de ingresar. Valerí y Luis Enrique. José Ángel y Santiago. Santiago Vázquez. Ahí están mis amores. Pues muy buenos días. Que Dios me los bendiga. Vamos a calentarnos un poquito, ¿sí? Para que se nos quite el frío y nos podamos activar. ¿Ok? Bueno, les tengo un reto. Les tengo un reto, chicos. Vamos a jugar Buscando el Tesoro. ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese juego? Yo sé que les gusta. Bueno, vamos a ir rápidamente antes de empezar a hacer todo. Ya vemos que 25. Ahí está. Vamos a empezar con la oración y hoy le toca a Valentina. Vamos a esperar a Valentina. Ahí es listo, mi amor. Ya. Vale, mi amor. Prende tu biófono y nos vas a ayudar con la oración el día de hoy. ¿Qué? ¿Ahoras, Santi? No, no. No sé. Ayer la hizo. Ayer te tocó a ti la oración, Valentina. No, ayer la hice yo. Ella la hizo. Ella la hizo. No la hice yo. No. Sí, ayer la hice, mis. ¿Y por qué no me dices? Vale. Muy bien, mi amor. ¿Qué se le toca a Vanesita? Vanesa, ¿estás ahí, mi amor? Te toca. ¿Qué? Señor, gracias por este día. Bendice a mis compañeros y a mis maestras y a mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi princesa. Gracias, mi cielo lindo. ¿Estás ahí, mis amores? Ahí están, mis amores. Bueno, ahora sí, ya podemos empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar haciendo una actividad y luego hacemos la gimnasia cerebral. ¿Sí? Ok, entonces, Jeremy, que te ayude todos los poderes. Ese perrito que está ahí, que tiene todos los poderes. Ok, chicos. Vamos a ver, marineros. Necesito que todos se suban al barco. Y en el barco, vamos a ir a buscar un tesoro. El primer niño que me traiga una foto de usted mismo, gana. Así que, a buscar una foto de ustedes. Vayan, pues. Vamos, 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 vamos. Derek, a buscar una foto tuya. Valentina, a buscar una foto. Ok, ya tenemos a Otto, ya tenemos a Jeremy. Ya trajeron su foto, Sofía. Muy bien. María Ángel, una foto tuya. Dominic, tienes que ir tú. El chiste es que vayan ustedes, igual Santiago Cifuentes. El chiste es que vayan ustedes, igual Rosita. La foto tiene que estar ahí. Pongan la foto en la cámara. Pongan la foto en la cámara. Vamos a ver si se parecen. ¡Guau, que sí! Adriana, toda una princesa. Muy bien, Otto, Jeremy, Dulce. Sí, yo tengo una aquí en el libro. ¡Excelente! Vamos a ver. Muy bien, Jován, Sofía. Fotos en la cámara, fotos en la cámara. Así yo los identifico. April, Javier. Santiago Cifuentes, tu foto. Si no pierdes. Vivian, muy bien. Valentina, qué chiquita. Daniel puso una en su libro. Muy bien, porque no está en casita. Luis Enrique con Mickey Mouse. ¡Guau, Javi! ¡Qué chiquitos estamos ahí! ¡Qué coluchos! Vamos a ver. Vanessa, Santiago, quiero ver. ¡Eso, Santiago! Muy bien, Tere. Esta yo me la tomé con mi papá. Sí, en el zoológico. ¡Ay, muy bien, Jován! ¡Ok, chicos! Es que Dominic me quería enseñar la de su libro, pero me enseñó otra página. ¡Ok, chicos! ¡No me dijo! ¡Javier, José Ángel, qué linda foto! ¡Ay, tenías el pelo más corto! ¡Nítido! ¡Excelente, mis amores! Vamos a dejar la foto, pues, en su lugar. Si no, me van a colgar los papás. Vamos a dejar la foto. Angelita, no vi tu foto. Muy bien, Dominic. Ahora sí la pude ver. ¡Qué guapo, Dominic! Muy bien, Angelita. ¡Ay, qué linda de peque! Muy bien, Angelita. ¡Excelente! ¡Va! Vamos a cortar la foto a su lugar para que no nos vayan a regañar. ¡Vamos, pues, chicos! La foto a su lugar. Muy bien, Santiago. ¡Qué coquete ese peinado! Adrianita puso... ¡Ay, también puso en el colegio! Adrianita trajo dos fotos. ¡Ahí está! ¡Listos! ¡Ok, chicos! Entonces nos ponemos de pie y vamos a hacer el juego de... Dice la canción. Izquierda, derecha, adelante, atrás y le vamos a hacer para abajo. Un, dos, tres. ¿Ok? Dice, izquierda, derecha, adelante, atrás. Un, dos, tres. ¿Ok? Vamos, pues, todos de pie. Uno, dos y tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ok, mis amores, pues, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Solo vamos a ver qué pusieron en el chat, que lo satura. Ok, excelente. Vamos a dejar el chat, chicos. Ya saben, seamos obedientes. Ahorita ya nadie escribe en el chat para no interrumpir. Bien, entonces, mis amores, hoy les quiero cantar una canción. ¿Sí? Oigan, pues, oigan, escuchen. Uno, dos y tres. Me gustó mi canción. ¡Veloso! ¡Veloso! ¡Velocito! ¡Veloso de las hormigas! 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 ¿Escucharon la canción? ¿No? ¡No! No, pero no la sentó bailando. Solo adivinaron cuál era, pero no escucharon la canción. ¡Velos de las hormigas! Así está diciendo, mis. ¿Así, mis? ¡Sí, mis! ¿Ahorita ya no la oyes? es como si estuviera haciendo esto ya sé como está haciendo usted, es como un mercedor voy a hacer así muy bien creo que solo Santiago está en sintonía hoy creo que solo Santiago Vázquez más o menos adivinó que está pasando ¿qué crees que usted está pasando? vamos a aprender vamos a aprender la H 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 cuando tú entras tarde y me hables estamos interrumpiendo la clase entonces solamente me van a poner en el chat misma de ahí llegó tarde por esto por favor en el chat vamos a escribir ¿sí? pero no prendemos micrófono porque entonces perdemos lo que estamos trabajando y recordemos que las clases se están grabando ¿ok? gracias mamá no tengas pena no tengas pena solo ponlo en el chat mi princesa bueno continuamos entonces Santiago Vázquez nos dio el chivo hoy vamos a conocer una letra que se quedó como yo Muda es la H es la H dicen que se llama H Muda es una letra silenciosa no tiene sonido entonces mis amores vamos a prestar mucha atención por favor a lo que vamos a ver en día de hoy clase de comunicación y exacto voy a leer esta historia y quiero por favor que pongan mucha atención dice helado Eri va a la heladería y compra un helado de chocolate con chispos deliciosos hoy había también de pistache y de deliciosos chamol cada día quiero ir a la debería y comprar helados más grandes de los más grandes que encuentro a ver chicos hay palabras acá por ejemplo como la palabra helado que ustedes se dan cuenta solamente se lee de acá para acá esta letra que está aquí es una letra silenciosa silenciosa ¿sí? no tienes sonido no todas las palabras se escriben con h pero hay reglas donde sí necesita la h ¿ok? por ejemplo acá tenemos otra Eri si se dan cuenta no suena en algunos casos en algunos nombres la h suena como una j porque hay nombres como Heidi que lo escriben con h ¿sí? pero no quiere decir que la j que la h siempre tenga un sonido la h es silenciosa miren acá hay otra dice heladería si se dan cuenta no suena la h solo dice heladería son pocas las palabras que se escriben con h les voy a mostrar les voy a dar otro ejemplo más ¿sí? acá tenemos entonces la h y su uso si nos podemos dar cuenta la palabra ara helado hielo hoja hueso son palabras escritas con h no tienen ningún sonido incluso chicos yo les puedo mostrar ahorita que hay palabras que se escriben con h dentro de la palabra por ejemplo la palabra sanahoria lleva una h quiere decir que también hay palabras que llevan adentro la letra h sería alcohol ¿sí? son palabras que dentro de su escritura llevan una h ¿ok? poco a poco ustedes van a aprender ya que no son muchas las palabras que se utilizan con la h ¿sí? la h ¿y mis para qué existe la h si no tiene sonido? muy pronto en la próxima clase vamos a encontrar la unión de la h con otras letras para formar un nuevo sonido ¿sí? pero hoy estamos aprendiendo la silenciosa no tiene sonido ¿ok? bueno mis amores vamos a irnos a nuestro libro por favor y vamos a trabajar un poquito en nuestro libro nos vamos al área morada de nuestro libro y nos vamos a ir entonces a la página 40 a la página 40 son de las primeras que tenemos ahí página 40 es esta página 40 por favor ya mis listo ok mis amores vamos entonces a repasar el trazo de la letra h en letra en carta y en letra en molde por favor con lápiz repasemos la por favor porque les quiero mostrar algo también en la pizarra hoy dicen que no les pienso que soy ya no es mía pues hoy es jueves hoy es jueves 4 ok mis amores yo sé que ustedes ya hicieron el trazo de la h les quiero comentar algo por favor quiero que pongan la intención la h que el hijo se está presentando es una h así si es una h así y la h en carta es mi parecida a la l solo que lleva como una cita pero quiero que pongan muchas de la la esta la pueden encontrar así pero también hay otra forma de escribir la letra h en carta por eso si ustedes encuentran cualquiera de las dos escrituras las dos van a estar correctas y la otra que creo que fue la que aprendimos el año pasado es esta es un poco más complicada la voy a intentar hacer acá en la pantalla para que ustedes la puedan ver esta es un poquito más complicada vean por favor esta también es la h es muy parecida a la que están haciendo el día de hoy lo único es que se hace más adornada estas son la misma letra ok es la h si la encuentras de estas tres formas todas son h ok esta las usamos más para escribir nombres de personas y esta va dentro de la palabra o al inicio cuando no es un nombre propio verdad chicos entonces cualquiera que encontremos está correcto bueno vamos ahora a leer un poquito chicos las palabras del lado izquierdo ahorita es como voy a escoger a cuatro alumnos escuchen las palabras las va a leer vanessa la primera oración la va a leer una en blanco más allá santiago y fuentes la siguiente la va a leer rosita oración número dos y oración número tres valen vamos pues hoy salieron alumnos que casi no participan entonces vamos a observar así vamos a ver pues vanessa te escuchamos herrero hilo helado excelente vamos entonces santiago su fuentes muy bien excelente buen trabajo vamos rosita o o o y y re so y en su ese ajá y vamos Rosita, desde el comienzo yo te voy a ayudar, vamos ¿Este? ¿Este? Ajá A Má K No mi amor, te toca la número 2 S, I Vamos pues la H y la I, la H no suena entonces dice I La P con la O La P con la O Ajá Hipo Hipopo Ajá Hipopótamo, muy bien Ese hipopótamo La E La E La E Rosita no está opinado, solo me leíste ese hipopótamo Sigue por favor Ajá, ese hipopótamo C, muy bien Con la E Va de tipo U Se ve Ajá U U Me Me La D con la O Húmedo Húmedo Ese hipopótamo se ve húmedo Muy bien, vamos Valer E C D S Herero Herero Su B Su A Má K Muy bien, excelente mis amores Dice Escucha la combinación de la consonante E H Con las vocales Y ahí está chicos E I A U O No tiene sonido Solamente Pronunciamos la La Vocal Y vamos Concluido mis conocimientos Lee Y resuelve La actividad Vamos a pedirle A Mejor hagámoslo acá Si no tengo creíces José Ángel Léeme Que dice ahí Por favor ¿Dónde? La La hora La palabra Que está ahí En la parte del teléfono Todo lo que dice En la parte del teléfono Mira Ese Huma, humo, sale de la casa, corre, toma tu teléfono, dile a tu papá que sale de la casa. Ok, excelente. Entonces, José Ángel decía, mira ese humo, sale de la casa, corre, toma el teléfono, dile a tu papá que sale de la casa. ¿Qué sale de la casa? ¡Fuego! ¿No? ¿Qué sale de la casa? ¡Humo! 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 ¿Qué es la palabra? ¡Humo! ¡Humo! Escribamos ¡Humo! Respuesta entonces, ¡Humo! La respuesta es ¡Humo, chicos! ¡Vamos pues! Acá, María Ángel, ¡Humo! Esa es la respuesta, María Ángel. Ahora dice, lee y copia la oración. ¡Vamos, chicos! ¡Leemos primero y luego la copiamos, por favor! María Ángel, ¿estás copiando la palabra? María Ángel, quiero ver tu libro. ¿Qué página tienes? Muy bien, mi amor. ¿Ya copiaste? ¿Ya pusiste la palabra? ¡Humo! Mueve la cabecita para ver si sí. Ahí está, ya puedo ver mejor si estás trabajando. ¡Excelente! Ahora copia la oración de la parte de abajo. Termina de copiarla, mi amor. Sigue trabajando, María Ángel. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Respira. Sigue Marino. Nageando. Y ya está. María Ángel, ¿ya copiaste la oración? Ya va. Ahora, si ya la copiaste, cierra tu libro, María Ángel, y vas a ir a jalar tu folder de comunicación. ¿Dónde están las hojas doble oficio, María Ángel? Los demás jalamos nuestro portafolio. María Ángel, tu folder de hoja de líneas. Y vas a buscar una hojita y tu imagen que inicie con la H. Y la vamos a pegar. Todos chicos, ya saben que si no pudieron encontrar una imagen, la deben dibujar. No hay ningún problema.